Nos prepararon para esto toda la vida. ¡Échamela! ¡Échamela! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oh! Can I take it? 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 ¡No! ¡No! ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, ya lo va a poder tener! ¿Entonces que entraron en contacto con un moco misterioso? Nos gusta más el término us, pero sí. Us. Sí, exactamente. Es vieja.